Nos gusta el verano en Disney Junior. El hospital de juguetes puede ser todo un reto. No sé, yo estoy de guardia. Pero si hay alguien que pueda ocuparse de todo, es la Doctora Juguetes. Ayudar a los juguetes es lo mío. Nuevos episodios de la Doctora Juguetes, todos los días a las 9 y 20, en Disney Junior. Barbie Color Reveal. Brilla más que nunca. Mi parte favorita. ¿Cuántas posibilidades? Añade una cola. Completa su look. ¡Cuántas sorpresas por descubrir! Y ahora descubre las nuevas Color Reveal monocromáticas. Fiesta en la casa de Danesa. Ya llegan las invitadas. A limpiar esas patitas. Lo pasamos genial juntas. ¿Os apetece un té? Sigue la fiesta en casa de Brie Bunny o en la de Pater Peacock. Son Enchantimals y la nueva casa de Danesa. ¡Es Barbie y su tienda de mascotas! ¡Wow! Podemos bañar a nuestro perrito. ¡Mira todos estos accesorios! ¿Cuál de todos le gustará más? Diviértete jugando con Barbie y su tienda de mascotas. Y descubre también la casa de Barbie. ¡Mami! ¡Mami! ¡Suscríbete! ¡Mami! ¡Mami! ¡Gracias! 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 Todo lo que te gusta de verano lo tienes en Disney Junior. ¡Disney Junior! Nos gusta hacer amigos. Nos gusta Mickey Mouse. Vamos de aventura en Disney Junior. ¡Buenos días, Bambi! ¡Popi! ¡Briget! ¿Qué hacéis aquí? No voy al festival.